Resta en conocer sólo dos propuestas, dos exposiciones en materia de justicia y seguridad. Comenzamos con lo que tiene para ofrecer el Frente Progresista Cívico y Social. Nos lo cuenta Ernesto Martínez. Mal se puede hablar de seguridad sin limpiar el primer acuerdo de los narcos. Droga en todas partes, ajustes de cuentas en los barrios, balaceras en las puertas de las escuelas, muertos a la salida de los bailes, familias destruidas por el consumo de sus hijos, muertos desaparecidos en vida por el Paco, la segunda cocina de cocaína más grande del país, rutas donde se hacen multas por foquitos quemados, pero en definitiva son coladores para los narcos. ¿Hasta cuándo, doctor de la Sota, señor Gobernador, usted va a seguir minimizando el tema, con sonrisa sobradora, impostando la voz? ¿Hasta cuándo seguirá gastando 25 millones de pesos en carnavales cuarteteros y nada de nada en recuperar jóvenes adictos? ¿Hasta cuándo mirará para otro lado cuando los porros son moneda corriente a la hora de buscar votos? ¿Hasta cuándo se van a virlar los gastos reservados de seguridad en vez de usarlos en informantes y pagarles en cambio con droga que se reintroduce a este vil negocio? Doctor de la Sota, quiero creer que está a tiempo. Demuéstrenos que sus últimos años de gobernador serán para luchar frontalmente contra los narcos. Recuerde, si quiere, que ha creado alas para la educación, pero córtele las alitas a la cocaína. No deje dudas en esto. Convoque a todos los partidos políticos y nos pongamos de acuerdo. La fuerza que recibe un peso del narcotráfico no participa más en la política de Córdoba. Desbarate las cocinas de cocaína con funcionarios judiciales en los procedimientos. Vaya usted mismo si hace falta con la Guardia de Infantería. Los lugares de fabricación y venta los conoce todo el mundo. Dese un baño de realidad, que no lo mal informen. Los perros comen puchero, no consumen cocaína. No se ría, póngase serio. El mérito será suyo. Forme una fuerza especial contra el narcotráfico en el ámbito de la policía judicial dirigida por un fiscal general insospechable. Pero primero es lo primero, que Córdoba toda junta se pare contra el narcotráfico. Está en sus manos, gobernador. Yo no lo agravio, no me conteste.